INTELIGENCIA ARTIFICIAL Los científicos del MIT han revelado que su lenguaje es mucho más avanzado de lo que se pensaba, y que incluso se asemeja al lenguaje humano. Los cachalotes, que por cierto, se comunican mediante misteriosos cantos, y en esos cantos hay misteriosos chasquidos, son una de las especies más inteligentes del planeta. Tienen sistemas sociales complejos y un lenguaje que ahora se sabe que se basa en combinar 156 patrones diferentes con chasquidos de todo tipo. Este lenguaje varía según el contexto y muestra características como ritmo, tempo y ornamentación. Los cachalotes modulan sus chasquidos en función de la conversación, lo que sugiere una comunicación estructurada y compleja similar a la humana. Pero fijaos en esto, porque la inteligencia artificial no solo ha descubierto lo de los cachalotes, sino que estamos en una auténtica revolución de la inteligencia artificial. Y es que AlphaFold III, una inteligencia artificial desarrollada por Google, DeepMind e Isomorphic Labs, ha presentado un avance revolucionario en la predicción de la estructura y la interacción molecular. Publicado en la revista Nature, este código acelera enormemente la comprensión de las funciones biológicas, permitiendo predicciones precisas en segundos. Es decir, estamos hablando de una inteligencia artificial que predice estructuras de proteínas en tres dimensiones en segundos y además lo hace por millones. Lo mejor de todo es que la herramienta es gratuita y además sirve para el desarrollo de fármacos, investigación genómica y biotecnología. Los científicos esperan que esto ayude curando enfermedades y diseñando medicamentos más efectivos, entre otras muchas cosas. Pero claro, temen que esta muy avanzada tecnología caiga en malas manos. La verdad, no sería nada bueno. Como tampoco es bueno lo que parecía muy bueno, pero al final no es tan bueno lo que están construyendo en Arabia Saudí. Allí están con el proyecto NEOM, que parece ser menos divertido y asombroso de lo que se pensaba. Y es que un exoficial de inteligencia reveló a la BBC que las autoridades sauditas autorizaron el uso de fuerza letal para desarrojar a aldeanos en el desierto, donde se construirá NEOM, con su ciudad larguísima, Delaim. Delaim es una ciudad asombrosa, como muchos conoceréis, seguramente habréis oído hablar de ella. Una ciudad de 170 kilómetros en línea recta, atravesando todo el desierto. Es brutal, pero aquí el tema es que se está desalojando por la fuerza a la gente que está en la línea. Es decir, si alguien tiene una casa ahí, fuera. Y ya son miles de personas las que han sido desalojadas. Incluso se cree que están desplazando a comunidades enteras, generando preocupaciones sobre los derechos humanos. Y ojo, porque la gente que filtró esta información a la BBC afirma que ya no pueden volver a Arabia Saudí, porque temen por su seguridad. No pueden ya volver. Pero bueno, donde sí vamos a volver es al espacio, eso que tanto nos gusta, ¿no? Y es que astrónomos del MIT y del CSIC han descubierto un nuevo planeta llamado WASP-193b, que es un 50% más grande que Júpiter, pero mucho menos denso. Algo que no puede ser explicado por la ciencia. Lo llaman el planeta del algodón de azúcar, porque su densidad es la misma que un caramelo de algodón de azúcar. Lo cual es bastante desconcertante, ¿no? Que existan planetas así. WASP-193b orbita una estrella a 1.232 años luz de la Tierra, y es el segundo planeta más ligero conocido hasta la fecha. Su tamaño y ligereza lo convierten en una anomalía entre los más de 5.400 planetas descubiertos. Pero si tenemos que hablar de anomalías, yo diría que las tenemos más cerca de lo que pensamos, en nuestro propio sistema solar, en concreto en la luna de Júpiter Europa, que parece más misteriosa de lo que se creía. Y es que cuando la nave espacial Juno de la NASA sobrevoló la luna de Júpiter Europa el 29 de septiembre de 2022, los investigadores observaron algunos detalles curiosos. Las imágenes de las cámaras en alta resolución de Juno muestran una zona extraña de la luna Europa, llamada Ornitorrinco, y una superficie con crestas y fracturas entrecruzadas. Fue cuando, observando bien esas regiones, se dieron cuenta, gracias a varias imágenes, que el suelo allí se está moviendo. Y se concluyó que todo el suelo de Europa se mueve, y se mueve sobre el agua que hay más abajo. Es decir, algo gigantesco hace que la corteza se mueva, y ese algo es mucha agua que hay debajo. Esto respaldaría la existencia de un océano muy grande, muy grande, debajo de la corteza de Europa, y además es que todo se estaría moviendo. La corteza sería móvil. Y los científicos afirman que debemos de ir allí cuanto antes, que Europa es, quizás, la luna de nuestro sistema solar más interesante para explorar, ya que allí puede haber incluso vida en ese océano. Por suerte hay misiones preparadas, la Europa Clipper y Lluis. Van a tardar unos años, pero va a ser interesante ver cómo exploran la luna Europa. Y ahora vamos, como siempre, con otras noticias asombrosas breves. Atención para todos aquellos que bebéis alcohol. Y es que crean un nuevo gel que descompone el alcohol en el cuerpo. El alcohol entra al torrente sanguíneo a través del estómago e intestinos, afectando la concentración y aumentando el riesgo de enfermedades y accidentes. Investigadores de la ETH Zurich han desarrollado un gel de proteínas que descompone el alcohol en el tracto gastrointestinal, convirtiéndolo en ácido acético inofensivo. Este gel, probado en ratones, reduce el nivel de alcohol en sangre y minimiza el daño hepático. Y nos vamos al James Webb. Y es que observó los primeros agujeros negros del universo. Usando el telescopio espacial James Webb, astrónomos observaron por primera vez la luz de estrellas antiguas alrededor de los cuásares más antiguos del universo. Investigadores del MIT detectaron esta luz, revelando que los agujeros negros supermasivos en estos cuásares son 100 veces más grandes que sus homólogos cercanos. Estos resultados fueron posibles gracias a la alta resolución del James Webb, permitiendo estudiar las masas y la evolución de estos antiguos agujeros negros y sus galaxias anfitrionas. Y nos vamos a Siberia porque la famosa puerta al inframundo continúa haciéndose más y más grande. Y es que el cráter Batagai en Siberia, conocido como la puerta del inframundo, crece un millón de metros cúbicos al año debido al deshielo del permafrost. Este cráter de 990 metros de ancho se formó tras un derrumbe en 1991 y revela permafrost de hasta 650.000 años. Investigadores han cuantificado que el cráter ha crecido 200 metros en la última década, derritiendo un volumen de hielo y sedimentos equivalente a 14 pirámides de Giza. Y como siempre vamos con los próximos fenómenos astronómicos interesantes o importantes. Tenemos el 31 de mayo a Mercurio cerca de Urano a las 5.54 GMT. Pasará a poco más de un grado. También ese mismo día tendremos la luna cerca de Saturno a las 8.01 GMT. Pasando mucho más cerca, de hecho pasará tan cerca que habrá una ocultación a las 8.24 GMT que será visible en muchas partes de Sudamérica. Luego el 2 de junio tenemos otra conjunción, en este caso la luna cerca de Marte, a las 22.04 GMT, pasando a poco más de 2 grados. Nada más y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. ¡Gracias!